Fórmulas empíricas y moleculares. Una fórmula química es una forma de presentar información sobre las proporciones químicas de los átomos que constituyen un compuesto químico o molecular en particular. Básicamente es una forma de representar la ley de Prost, utilizando símbolos de elementos químicos, números y, a veces, también otros símbolos, como paréntesis, guiones, corchetes, comas y los símbolos de más y menos para las cargas. Subíndices y superíndices. Estos se limitan a una sola línea o renglón de símbolos tipográficos. Una fórmula química no es un nombre químico y no contiene palabras. Aunque una fórmula química puede implicar ciertas estructuras químicas simples, no es lo mismo que una fórmula estructural química completa con información del enlace entre átomos. Las primeras fórmulas químicas fueron algo diferentes de cómo las representamos actualmente. Por ejemplo, la teoría equivalentista manejaba una mezcla entre fórmulas y símbolos específicos, como si fueran códigos más o menos arbitrarios para identificar los pesos equivalentes de las sustancias. Mientras que las primeras versiones de las fórmulas químicas que conocemos expresaban las cantidades de átomos, ya fueran relativas o absolutas, como superíndices en lugar de como subíndices, como nos lo muestra esta tabla que obtuvimos de Padilla y Furio más 2008. Partes básicas de una fórmula química. Una fórmula química fundamentalmente está constituida por dos tipos de símbolos. El símbolo del elemento y el símbolo para el subíndice del elemento. Estos símbolos normalmente se representan de manera concreta. Por ejemplo, para la fórmula del agua, H2O, las letras mayúsculas representan los símbolos de los elementos hidrógeno y oxígeno que constituyen al agua. Y los símbolos para los subíndices van a ser numerales concretos. Pero, teniendo en cuenta que el 1 no se representa explícitamente, pues se aplica la regla del álgebra, donde los unos están allí, pero no se escriben explícitamente. El problema realmente radica en que también debemos extraer información de la fórmula química, de manera abstracta o generalizada. Por ende, necesitamos indicar cualquier elemento con símbolos arbitrarios, que normalmente pueden ser I para incógnita, D para dato, o J para otro elemento involucrado. Y también debemos representar cualquier tipo de molécula, esta vez con letras minúsculas, I para incógnita, D para dato, y J para cualquier tipo de molécula. Y también el símbolo algebraico para subíndices, que va a ser SI de subíndices, con a su vez indicadores de qué elemento estamos indicando el subíndice, y de qué molécula estamos mirando el elemento para sacar el subíndice. Así, si deseamos indicar el subíndice del hidrógeno en el agua, entonces obtendremos esta expresión. Pero si deseamos indicar el subíndice para el hidrógeno, pero en el ácido nítrico, tendremos esta otra expresión. Recuerde que, si interpretamos los subíndices como parte de la teoría atómica, estos indican la cantidad de átomos que van unidos a una sola molécula, por lo que podemos calcular el número de átomos en términos del número de moléculas, usando a los subíndices como constante de proporcionalidad. Alternativamente, podemos saber que, en esta ecuación, el número de átomos siempre será igual o mayor al número de moléculas, creciendo en una relación de números enteros pequeños, a menos que el cristal de la sustancia encierre átomos de manera anormal. Pero, vamos a asumir que las anormalidades no suceden. De lo anterior, deducimos que el subíndice es una magnitud adimensional, que asumirá valores enteros pequeños. Adicionalmente, los subíndices no sólo están relacionados al número de átomos y moléculas, sino que también están vinculados a esta ecuación de acá, que es una expresión de la ley de Prost, en la cual tenemos que el cociente de masas real va a ser igual al cociente de masas empírico. Y también vamos a necesitar relacionarlo a la masa de una sola partícula, en este caso la masa atómica. Nuevamente, recuerde que esta demostración se puede obviar en ejercicios de lápiz y papel, pero es conveniente conocer que esta relación que va a salir, que es muy importante, es demostrable, siempre y cuando podamos vincular la ley de Prost de conservación de proporciones en masa con las ecuaciones que están relacionadas con la teoría atómica. Esta de acá que representa al número de átomos que tiene cada uno una masa propia, una masa atómica. Y esta de acá que representa que una molécula va a tener una cantidad de átomos respectiva. Lo primero que vamos a hacer es relacionar cada una de las masas de la ley de Prost con la masa atómica y el número de átomos de cada elemento, ya sea del elemento incógnita o del elemento dato. Una vez reemplazado, tenemos que en el lado de la relación empírica, las masas atómicas del elemento incógnita y del elemento dato no tienen la marca empírico porque las masas atómicas son constantes para un elemento dado. Dicho esto, puedo cancelar la masa de la partícula incógnita y la masa de la partícula dato, con lo cual obtenemos una interpretación de la ley de Prost, pero esa vez para el número de átomos. El ratio real entre el número de átomos incógnita sobre el número de átomos dato va a ser igual al ratio empírico del número de átomos incógnita sobre el número de átomos dato. Ahora puedo reemplazar el número de átomos de cada elemento respectivo entre el subíndice y el número de moléculas, pero aquí debemos darle un sentido químico a este reemplazo. Eso se debe a que el elemento dato proviene de la misma molécula que el elemento incógnita, y por esta razón el número de moléculas es el mismo, ya sea en la relación real o en la relación empírica, y podemos cancelar el número de moléculas. De esa manera obtenemos la interpretación de la ley de Prost que sí nos interesa, y es que el ratio real de subíndices entre el elemento incógnita y el elemento dato, donde la molécula de la cual proviene no nos interesa realmente, va a ser igual al ratio empírico del elemento incógnita sobre el elemento dato. Y aunque esto parece un juego matemático realmente inútil, nos servirá para definir los siguientes dos conceptos, las fórmulas empíricas y moleculares. La fórmula empírica. Tenga en cuenta que una fórmula empírica solo indica la proporción relativa entre número de átomos de elementos en una molécula, más exactamente la proporción relativa expresada en números enteros pequeños, más pequeña posible. Algo semejante a los pesos equivalentes. Mientras que en las fórmulas moleculares los subíndices son el verdadero número de átomos que constituye una molécula dada. Para hacer ese cálculo, vamos a usar el radio de subíndices que calculamos anteriormente. Pero lo vamos a simplificar con dos condiciones. La primera condición es que el subíndice en la fórmula molecular del dato va a ser igual al máximo común divisor. Y el subíndice en la fórmula empírica del dato va a ser igual a 1. Podríamos darle valores diferentes de 1, pero al hacerlo valer 1 significa que puedo cancelar este término, lo cual me arroja una fórmula que me permite calcular los subíndices de un elemento en la fórmula empírica con el subíndice del elemento en la fórmula molecular dividido entre el subíndice en la fórmula molecular que sirva como máximo común divisor. Para ser más claros, recuerde que el máximo común divisor va a ser el subíndice mínimo, el subíndice más pequeño. En caso de que el subíndice más pequeño en una fórmula molecular sea igual a 1, eso significa que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. De lo contrario, es simplemente encontrar el subíndice mínimo que va a ser el común divisor y simplemente dividir todos los demás subíndices entre ese común divisor. La fórmula molecular del dimetiléter de etanol es C4H12O2. Nos piden determinar su fórmula empírica. Entonces hay dos rutas. La ruta lenta es la ecuación en la cual el subíndice del elemento en la fórmula empírica va a ser igual al subíndice del elemento en la fórmula molecular dividido el subíndice del elemento más pequeño. Eso quiere decir que el subíndice más pequeño es 2. Por lo tanto, muy simple. Dividiré entre 2 todos los condenados subíndices encontrados. La mitad de 4 es 2, la mitad de 12 es 6 y la mitad de 2 es 1. Y el 1 no aparece, así que la fórmula empírica es C2H6O. Y eso es todo. Por otro lado, debemos entender que una misma fórmula empírica puede ser generada por muchos tipos de sustancias diferentes con otras fórmulas moleculares. Tres ejemplos simples son el dodecaedrano C20H20, dialina C10H10 y acetileno C2H2, los cuales generan la misma fórmula empírica CH. Otra situación que podemos tener es que aunque se espera que los subíndices de la fórmula empírica sean números enteros pequeños, podemos tener dos excepciones. La primera es que estemos tratando con vertólidos, en cuyo caso es imposible calcular los números enteros. La segunda opción es que la fórmula empírica tenga en realidad subíndices mayores que 1, pero a hacer el cálculo obtengamos valores decimales. En este segundo caso tenemos el siguiente problema. Vamos a tener un cociente de subíndices empíricos enteros y un cociente de subíndices empíricos, pero decimales. Para resolver esto, vamos a hacer lo siguiente. Despejo el subíndice del elemento que estoy buscando en la fórmula empírica, pasando el dato a multiplicar. Me voy a definir que el subíndice del dato en la fórmula empírica entera dividido entre el subíndice del dato en la fórmula empírica decimal va a ser igual a una constante de proporcionalidad entera. De forma tal que obtengo una relación decimal muy simple que establece que el subíndice en la fórmula empírica entera va a ser igual al subíndice de la fórmula empírica decimal multiplicado por una constante de proporcionalidad que también puede ser denominada como constante de subíndices. Miremos un ejemplo para mirar la aplicación de esta expresión. Se midió una fórmula empírica, pero se generaron subíndices no enteros. C1, H1.33, O1. Nos piden determinar la fórmula empírica en números enteros pequeños asumiendo que la sustancia no es un vertólido. Es decir, que es posible calcular una proporción pequeña de números enteros. Para hacer esto, vamos a aplicar una fórmula de corrección lineal en la cual el subíndice del elemento en la fórmula empírica va a ser igual a una constante de subíndices multiplicado por el subíndice del elemento en la fórmula decimal. La constante de subíndices deberá reemplazarse por números enteros pequeños. Ahora vamos a analizar la fórmula para tener que hacer la menor cantidad de cálculos posible. Observe que el subíndice de carbono y oxígeno es 1 y cualquier número entero multiplicado por 1 va a ser igual a ese número entero. Por lo tanto, si reemplazamos subíndice por 2, por 3, por 4, entonces los subíndices de carbono y de oxígeno van a aumentar 2, 3 o 4. El único subíndice decimal en este caso es el hidrógeno y sobre él haremos el cálculo. El objetivo es muy simple, reemplazar la constante de subíndices con números enteros de forma tal que al reemplazar 1.33 podamos calcular otro número entero. Muy bien, comenzando a reemplazar, evidentemente reemplazar por 1 no nos va a servir de nada, así que comenzamos con 2. 2 por 1, 33 es igual a 2,66. 2,66 sigue siendo demasiado lejano de cualquier entero, así que seguimos reemplazando con 3. 3 por 1, 33 es igual a 3,99. 3,99 sí puede redondearse a un número entero y es 4. Por lo tanto, podemos convertir esta fórmula empírica decimal a una fórmula empírica entera de la siguiente manera, multiplicando por 3 todos los subíndices. 3 por 1 es 3, 3 por 1.33 es 4 y 3 por 1 es 3. Con lo cual, hemos realizado la conversión de una fórmula empírica decimal a una fórmula empírica con números enteros pequeños. Dado que la fórmula empírica es una proporción relativa o falsa, cabe la pena preguntarse cuál será la relación verdadera de subíndices. La fórmula molecular. Los subíndices de la fórmula molecular expresan la cantidad absoluta o real de átomos que van unidos en una molécula. Las fórmulas moleculares pueden convertirse a empíricas fácilmente aplicando la ecuación de subíndices. Ahora bien, el camino opuesto es un poco más complejo, pues necesitamos de un dato extra que es la verdadera masa molar de la sustancia que puede obtenerse de otras propiedades químicas diferentes. Para justificar ese cálculo, podemos comenzar con esta expresión. El número de átomos es igual al subíndice del átomo en la molécula por el número de moléculas. Recordemos que el número de moléculas es igual a la cantidad de sustancia por el número de abogadro y que cantidad de sustancia es igual a decir, masa sobre la masa molar. Ahora, para simplificar esta expresión, vamos a seguir la misma táctica que hacemos que con las leyes de los gases. dividir esta ecuación sobre sí misma, pero definida para las magnitudes empíricas. Entonces, el número de átomos en la fórmula molecular y en la fórmula empírica son iguales, por lo tanto, se cancela. El subíndice molecular va a ir dividido sobre el subíndice empírico. También deberemos asumir que la masa empleada, ya sea para calcular masa molecular o masa empírica, es la misma, lo que nos permite cancelarla. En la operación opuesta de la masa molar molecular, vamos a tener la masa molar empírica y el número de abogadro es una constante. En este punto, deberemos plantear condiciones para los dos subíndices y la clave aquí es asumir que el subíndice de la fórmula empírica es 1. Si eso es cierto, entonces, el subíndice de la fórmula molecular que vamos a calcular va a ser en realidad el subíndice que sirve como máximo común divisor y es simplemente despejarlo, pasando la masa molar a multiplicar, la real, y la masa molar de la fórmula empírica a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante, lo cual nos permite justificar este pequeño cálculo, que el subíndice máximo común divisor va a ser igual al cociente entre la verdadera masa molar dividido la masa molar de la fórmula empírica. Miremos cómo aplicar esta ecuación con un ejemplo. La masa molar del dimetiléter de etanol es 92,08 gramos sobre mol. Estos valores se pueden calcular con otras propiedades de la química, otras leyes, como las propiedades coligativas. Así que, en este caso, lo único que nos piden es determinar la fórmula molecular sabiendo que la fórmula empírica es C2H6O. Entonces, para poder aplicar esta fórmula voy a necesitar conocer la masa molar de la fórmula empírica. Así que, hay que hacer ese cálculo. Vamos a tener carbono para cuatro cifras significativas es 12,01 y ese se repite dos veces, más. Hidrógeno para cuatro cifras significativas es 1,008. Ese repite seis veces, más. Y un solo oxígeno para cuatro cifras significativas es 16. El resultado es 46,07 en unidades de gramos sobre mol. Ahora bien, tengo un cociente de masas molares con unidades semejantes, por lo tanto, gramos sobre mol se va a cancelar. Solo voy a reemplazar valores numéricos. 92,08 que es la verdadera masa molar, 46,07 que es la masa molar pero de la fórmula empírica. Y calculamos el máximo común divisor de la fórmula molecular que será 92,08 dividido 46,07. El resultado para sin decimales porque esto es un subíndice 1,998 es fácilmente redondeable a 2. Por lo tanto, voy a multiplicar por 2 todos los subíndices de la fórmula empírica para obtener la fórmula molecular 2 por 2 es 4 6 por 2 es 12 2 por 1 es 2 por lo tanto, obtenemos una fórmula molecular cuyo máximo común divisor es 2. Así pues, podemos concluir que la fórmula para la conversión de fórmula empírica a fórmula molecular también es una fórmula simple de tres términos. El subíndice máximo común divisor la masa molar real sobre la masa molar empírica. Sustancias no estequiométricas El hecho de que estemos calculando subíndices como números enteros se debe a que asumimos dos cosas implícitamente que la teoría atómica es correcta y que la ley de Prost es correcta. El problema es que algunos tipos de compuestos iónicos no se pueden escribir con fórmula de números enteros. Un ejemplo es el carburo de boro cuya fórmula carbono boro con una cantidad de boros n que no puede reducirse a una cantidad entera fija sino que varía entre 4 y 6,5 hace que nos preguntemos si la teoría atómica es correcta y si, si es correcta es solo que en algunos tipos de cristales la cosa se pone complicada. Otro ejemplo es el mineral de hierro llamado bustita que puede contener un intervalo de hierro entre 0,83 y 0,95 hierros por cada oxígeno. Por suerte para Prost medir esto hubiera sido imposible con la tecnología disponible en su tiempo. Sin embargo cuando se descubrieron estas sustancias que no siguen la ley de Prost se les dio el nombre de Bertolidos en honor a Claudelui Conde de Bertolet quien se opuso a la idea de las proporciones definidas. La razón para esto en moléculas pequeñas es que sus cristales se organizan de manera tal que son capaces de encerrar cantidades variables de algunos átomos de su composición lo cual genera desviaciones a la hora de hacer los cálculos de las fórmulas moleculares y las fórmulas empíricas como en el caso de la bustita. Sin embargo también existe otro tipo de excepción para la ley de Prost y es en el caso de las macromoléculas. En las macromoléculas la identidad de la sustancia no se debe a una cantidad definida de átomos pues son tan absurdamente grandes que quitar o agregar unos cuantos átomos no afecta a sus propiedades químicas o físicas de manera significativa. Ejemplo de este tipo de sustancias son el ADN y las proteínas de tipo isómero enzimático también denominadas como isocimas. Bien eso es todo por el momento en la siguiente lección analizaremos el análisis de combustión y el análisis de composición porcentual. Si les gustó el video no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.